Lucía Yepes campeona mundial de lucha La quevedeña Lucía Yepes con tan solo 20 años se acaba de coronar campeona del mundial de lucha SU-23 categoría 53 kg en Belgrado, Serbia. La luchadora tricolor venció en la final 4x0 a la rusa Ekaterina Bervina en apenas 1 minuto y 10 segundos. Para llegar a la final, Yepes venció a la canadiense Taylor McPherson en la primera ronda, a la moldava Mariana Dragután en los cuartos de final y a la ucraniana María Vinik en las semifinales. Lucía es un ejemplo de perseverancia, pues recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pudo pelear por la medalla de bronce debido a una rotura fibrilar, pero aún así consiguió un diploma olímpico quedando en octavo puesto. ¡Felicidades a nuestra campeona mundial! La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer este viernes la nómina de convocados para la doble jornada eliminatoria de noviembre, donde Ecuador, que se ubica tercero en la tabla, recibe a Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado y visita a Chile en Santiago. Entre las novedades de la nómina está en la presencia de Cristian Cruz, Jackson Rodríguez, Yaner Corozo, Michael Carcelén y Yorcaef Reasco, además del regreso de Jordi Caicedo en reemplazo de Égner Valencia, que no estará por lesión. Vale destacar también que la FEP dio a conocer que Michael Estrada, Pervis Estupiñán, Diego Palacios y Ángel Mena no podrán jugar ante Venezuela debido a la acumulación de tarjetas. Dicho esto, los elegidos por el profesor Gustavo Alparo son Arqueros Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Defensas Piero Incapié, Cristian Cruz, Robert Arboleda, Ángelo Preciado, Félix Torres, Bayron Castillo, Pervis Estupiñán, Javier Arriaga, Diego Palacios, Jackson Rodríguez y Luis Fernando León. Volantes Carlos Grueso, Ángel Mena, Moisés Caicedo, Jackson Méndez, Janer Corozo, Alan Franco, Michael Carcelén, Joao Rojas y Jeremy Sarmiento. Y delanteros Ayrton Preciado, Yorcaef Reasco, Gonzalo Plata, Jordi Caicedo, Brian Angulo y Michael Estrada. Cuéntanos qué te parece la lista de Ecuador. ¿A quién más habrías llamado? Leemos tus comentarios. La Comebol sanciona a Barcelona Sporting Club. La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol impuso una multa de 100.000 dólares y una advertencia a Barcelona por incumplir ciertos aspectos en el manual de clubes de la Libertadores en la semifinal de revancha ante Flamenco disputada en el Estadio Monumental. Barcelona cedió una parte de la publicidad interna del Estadio Monumental a una marca que no es parte de la organización de la Copa Libertadores, lo cual es considerado una falta grave. La Comebol informó que los 100.000 dólares de multa serán debitados automáticamente del monto que debe recibir Barcelona en concepto de derechos de televisión o patrocinio. El cuadro atorero podrá apelar contra esta decisión en un plazo de siete días corridos desde el día siguiente a la notificación de la sanción. Centro Deportivo Olmedo, presidido por el ingeniero Fernando Flor, informó este viernes que las deudas que mantenían con la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya fueron canceladas, por lo que no habrá ningún impedimento para jugar el partido de este sábado frente a Barcelona en el Estadio Olímpico de Riobamba. La nueva directiva trabaja en pro de la próxima temporada, donde el ciclón ya está descendido y jugará la Liga Pro Serie B. Asistencia de Felipe Caicedo con el Genoa En partido válido por la fecha 12 de la Serie A italiana, el Genoa empató a dos con el Empoli en el Estadio Carlo Castellani. Luego de varios cotejos ingresando a la variante, el delantero ecuatoriano tuvo su primer partido iniciando de titular con el Genoa. Felipe Caicedo fue uno de los más destacados y ayudó a evitar la derrota de su equipo, ya que asistió en el gol del empate al minuto 89. Según información del colega Patricio Díaz, Eberú Balmeida volvería a dirigir la Nacional, el estratega de 73 años, que ya tuvo su paso por los puros criollos, donde fue campeón en el 2005 y 2006. Sería el elegido por la directiva para la temporada 2022, donde el principal objetivo es ascender a la Serie A. Almeida ya tendría todo acordado con el Nacho y en las próximas horas se haría el anuncio oficial. El Gocali Sport de Turquía indicó este viernes que sostiene diálogos con el Atalanta de Italia para coordinar la operación que se debe realizar el ecuatoriano Brian Cabezas, por la ruptura del ligamento cruzado que sufrió en la rodilla derecha. Dentro de esa preparación, el equipo turco recalcó que inició los contactos respectivos con el Atalanta, equipo que posee los derechos del extremo izquierdo, sobre el lugar donde se realizará la operación. Recordemos que Cabezas sufrió la dura lesión en el partido contra el Denilipor el último fin de semana. El futuro del ecuatoriano con el club turco pasa a ser incierto, ya que su vínculo es por una temporada a préstamo y su tiempo de recuperación podría tomar hasta seis meses. Andrei Zashenko podría ser el técnico de Felipe Caicedo. Según reporta el periodista Fabrizio Romano, la leyenda ucraniana estaría cerca de ser el nuevo estratega del lleno de Italia, tras los malos resultados en los últimos partidos. El lleno que bajo el mando del entrenador Ballardini, en 12 partidos disputados, solo ha logrado sumar 9 puntos, se ubica en la posición 17 de la tabla. Este viernes arrancó la jornada 13 de la fase 2 de la Liga Pro, con el partido entre Melek vs Muschuk Runa, en el estadio George Capwell que tuvo presencia solo de socios y propietarios. El resultado final fue 2 por 0 a favor de los azules, sobre el cuadro del Ponchito con goles de Alexis Zapata de tiro libre y gol de José Francisco Ceballos. De momento, Melek continúa segundo con 27 puntos más 2 de gol diferencia, mientras que Muschuk Runa es décimo segundo con 3 unidades. En la acumulada, los del Ponchito están en la lucha por un cupo a la sudamericana. El Alsap anunció que Xavi dejará el equipo. La administración ha acordado la salida de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Xavi es una parte importante de la historia de Alsap y le deseamos éxito, publicó el equipo qatarí. Mundo Deportivo menciona que el fútbol club Barcelona y Xavi pagarán a medias la cantidad de la cláusula de 5 millones para terminar el contrato con el Alsap. El futuro entrenador del cuadro culé recuperará sus 2,5 millones con algunos actos publicitarios. En las próximas horas se espera que el Barça lo anuncie oficialmente como su nuevo DT. En otras noticias del Barcelona, según el diario Sport, el cuadro catalán ya tiene en la mira el delantero para cubrir la baja del Kun Agüero. Este medio informa que Inson Cavani es el objetivo del cuadro culé y el uruguayo podría llegar en el mercado de invierno. Leonel Messi ganará el Balón de Oro El medio portugués RTP informa que Fran Futbol ya le avisó al argentino que ganará su séptimo Balón de Oro. El aviso es para que Leo se prepare para la entrevista que dé el ganador. Recordar que hace unos días se filtró una lista que daba como ganador al polaco Robert Lewandowski. Todos los rumores acabarán el próximo 29 de noviembre cuando oficialmente se conozca el ganador de este importante galardón entregado por la revista francesa. Oficial, Nicolo Varela renovó con el Inter de Milán hasta el 2026. El mediocampista italiano de 24 años cobrará 5 millones de euros por temporada. Vinicius Junior fue convocado por Tite. Finalmente, el futbolista del Real Madrid será parte de la selección brasileña tras la lesión de Firmino. Lionel Messi no estará disponible para el próximo partido del Paris Saint-Germain, así lo informó Mauricio Pochettino. Sin embargo, Leo sí se unirá a la selección argentina para las eliminatorias sudamericanas.